Parece mentira que hasta hace unos pocos años pudiéramos vivir sin estos aparatos, ¿verdad? La mayoría utilizamos el móvil de forma constante, sobre todo para enviarnos mensajes de WhatsApp, que tiene muchas ventajas, aunque quizás estemos demasiado enganchados. Por eso vamos a tratar sobre la enorme imprudencia que implica utilizar el WhatsApp mientras estamos al volante. Las investigaciones de accidentes concluyen que la distracción es, en estos momentos, el principal factor de riesgo en la conducción y entre las más frecuentes se encuentra el uso del móvil. Estudios realizados concluyen que más del 90% de los conductores reconocen usar el móvil al volante y, a pesar de lo peligroso que resulta, un 43% de los conductores menores de 26 años confiesa utilizar WhatsApp mientras conduce. No es de extrañar, por tanto, que la conducción distraída ocasione más de la mitad de los accidentes y esto produzca el 30% de las víctimas mortales. Es una realidad que casi todos utilizamos WhatsApp, porque nos permite enviar mensajes breves e instantáneos para comunicarnos de una manera muy rápida y casi sin coste. Pero, ¿qué pasa cuando estamos ante el volante? Si antes era peligroso el uso del móvil mientras conducíamos, ahora aún más con este tipo de aplicaciones de mensajería instantánea. Si utilizamos el móvil para mandar mensajes, se ven implicadas las cuatro formas de distracción existentes. La distracción visual, los ojos van leyendo la pantalla. La distracción cognitiva, la mente está ocupada elaborando el mensaje. La distracción manual, los dedos van tecleando las letras o pulsando botones. La distracción auditiva, el sonido generado al recibir una notificación. Es decir, realizamos acciones que multiplican por 23 la probabilidad de sufrir un accidente. Si desviamos solo dos segundos la vista de la carretera, que es lo que tardamos en mirar la pantalla del móvil, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico se ve duplicado. Son dos segundos vitales que en algunos casos han separado la vida de la muerte, así que resulta fácil entender el peligro que supone. No hay que olvidar que solo debemos consultar los mensajes recibidos tras haber detenido el vehículo para descansar o una vez que hemos alcanzado nuestro destino. Además, usar tu smartphone al volante está totalmente prohibido. Guasapear mientras conduces puede costarte 200 euros de multa y la pérdida de 3 puntos de carnet. Como siempre, el móvil ni tocarlo mientras conducimos, si no es con un sistema de manos libres. Si no podemos escribir un mensaje de WhatsApp con seguridad mientras caminamos, ¿cómo vamos a poder escribir un mensaje mientras conducimos? Es necesario ser consciente de los riesgos del WhatsApp al volante y evitar su uso. La mejor forma de prevenir un accidente es poner toda nuestra atención en la carretera.